¿Qué tal? Así es, ubicados aquí desde la Universidad Nacional, donde el día de hoy y también el día jueves se desarrolló la Feria Vocacional 2016 con 30 centros educativos de la región, de diferentes zonas de la región brunca. Vamos a ver parte de las imágenes con mi compañero Pedro Cordero, lo que se vivió el día de hoy aquí en este centro educativo. Básicamente pues los estudiantes llegaban a diferentes estaciones arrancando en el gimnasio de la Universidad Nacional donde se les da una pequeña inducción y luego ellos pues procedían a llegar a este sector, a este pasillo donde entraban a diferentes aulas. Aquí a ellos se les está dando pues prácticamente pues capacitación, un poquito de información acerca de las diferentes carreras que tiene la Universidad Nacional disponibles para lo que es el proceso de admisión de estos jóvenes que arrancan en este nuevo proceso. Ya ellos son estudiantes de quinto grado en los colegios, liceos y también de sexto grado en el caso de los colegios técnicos. Entonces, cuáles son las materias que se les están enseñando, administración de empresas, ingeniería en sistemas, administración también de oficinas, enseñanza del inglés, diplomado inglés y también lo que es gestión empresarial de turismo sostenible, parte de lo que ellos están aprendiendo el día de hoy para, muy importante, elegir, tener la mejor opción a la hora de elegir una carrera que se da mucho. Ese problema de que los jóvenes se dejan influenciar mucho tal vez por amigos, tal vez por carreras de moda y no precisamente por lo que verdaderamente quieren estudiar y eso al final influye en que se pierdan trabajos, tal vez se trabajen algo que no se gusta, entonces está ahí la importancia de este tipo de visitas aquí a la Universidad Nacional, en este caso a la Universidad Nacional de Pérez Celedón. Nosotros preparamos justamente una información acerca de lo que fue esta visita de estos centros educativos aquí a la Universidad Nacional que pasamos a observar. Durante este jueves y viernes la Universidad Nacional organizó su feria vocacional con más de mil estudiantes de diferentes centros educativos de la región Brunca. Durante la feria los jóvenes recibieron información acerca de seis diferentes carreras que ofrece la universidad, como lo son administración de empresas, ingeniería en sistemas, administración de oficinas, enseñanza del idioma inglés, diplomado en inglés y gestión empresarial de turismo sostenible. Los programas que se desarrollan en la sede regional Brunca, en ambos campos, porque efectivamente desarrollamos esta actividad tanto en el campus Coto como en el campus Pérez Celedón. Esa es una primera aproximación y lo que se busca es que los estudiantes tengan información de primera mano con respecto a las posibilidades de estudio que se ofrecen a nivel regional. Lo segundo es que esto forma parte de toda una propuesta de trabajo que se desarrolla a través del año y que inicia prácticamente en enero y termina en diciembre. Esas actividades tienen que ver con divulgación, con visita a colegios, con información que se distribuye a través de los medios, con propuestas de desarrollo para eventualmente poder elegir una carrera, entre otras cosas. Cada grupo de estudiantes participó en charlas de cada carrera por un espacio de 10 minutos, tiempo vital para la escogencia de una carrera. Hay siete estaciones. Tenemos una estación acá en el gimnasio del proyecto Éxito Académico, tenemos la estación de becas, tenemos la estación de seis carreras y tenemos la estación de recreación. En cada una de las estaciones les informamos qué es lo que los estudiantes hacen, qué es lo que los profesores hacen, en qué consiste la carrera, cuántos años dura. Cada estación tiene un recorrido, o más bien cada colegio hace un recorrido por estación de 10 minutos, porque no hay más tiempo, más allá, ¿verdad? Entonces, en 10 minutos muy rápidamente se les da toda la información de cada una de las carreras y también los ponemos a jugar, los ponemos a hacer recreación y actividades diferentes en dos horas. Para los encargados de estos centros educativos es muy importante este tipo de actividades para que los jóvenes se elijan con sabiduría la carrera que mejor se adapte a sus cualidades. Sí, bueno, ahí en el Liceo Rural Paradiso tenemos la gran ventaja, digo yo, porque es un liceo pequeño, contamos alrededor de 50 estudiantes, entonces sí, los conocemos muy bien, porque como dice usted, los traemos desde el séptimo, entonces conocemos todas sus fortalezas, debilidades, y bueno, en ese sentido como de tratar de enfocar en el muchacho a lo que le gusta, a lo que le cuesta, a veces, bueno, uno como educador, ¿verdad?, trata de llevarlo a cabo, pero cuesta, cuesta como canalizar muchas veces, ¿verdad?, a esos estudiantes, puesto que ellos son un poco adolescentes y son como muy cambiantes. Es una experiencia muy bonita para que ellos participen, porque así se aclaran más en qué es lo que quieren estudiar, ¿verdad?, para el próximo año, ya que en este momento están con el proceso de admisión a las universidades estatales, entonces ellos se llevan mucha información que les puede servir para ya orientar muy bien su camino hacia qué quieren, ¿verdad?, trabajar en un futuro, desarrollarse, ¿verdad? En la feria hubo participación de estudiantes del Liceo Rural de Salitre. Sus estudiantes reconocieron estar muy felices en esta visita a la universidad y ven de mucha importancia este tipo de actividades para su formación. Me parece algo muy interesante, primero, porque no conozco casi nada de lo que es las universidades, entonces de ahí me siento como nerviosa porque en realidad no sé qué es la base principal de lo que animo a hacer, pero sí me parece que es de mucha importancia porque me daría mucho conocimiento a lo que es, este, carreras que puedo obtener. ¿Más o menos ha pensado como qué es estudiar una vez que salga del colegio? Lo que me gustaría estudiar es lo que es psicología. No, este, no, no sé ni qué, para qué es, pero sí, es bueno para, para ver que, digamos, es que yo todavía no tengo una carrera definida. ¿Trabajas en decir eso? Ajá, entonces... Importante, entonces, este, ese tipo de feria, más bien, entonces, verdad, me imagino, sé que está indeciso ver un poquito las opciones que ofrece la universidad. En la feria también se le habló a los estudiantes acerca de las diferentes becas que cuenta la Universidad Nacional, que tiene 17 mil estudiantes matriculados. Bien, esa es parte de la información que tenemos aquí desde la Universidad Nacional, como ustedes lo vieron, esta feria vocacional que organizó la Universidad Nacional para este proceso de admisión 2016. Yo regreso al estudio, este es en sus noticias, donde ustedes tienen mucho más detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!